Bueno, estamos empezando un programa también muy intenso, ya nos vamos a ir después del editorial Al Chaco, está ahí Sergio Farera cumpliendo una tarea impecable, como siempre. Vamos a estar con uno de los fiscales de la causa, del asesinato, del femicidio de Cecilia Strisovsky. Después vamos a estar hoy, y ustedes saben, el próximo 12, se cumplen 100 años del nacimiento de esa gran figura, no solamente de la medicina argentina, sino de la Argentina que fue René Favaloro, ¿no? Y a propósito de esto hay tantas cosas que aparecen. En cuanto a lo que fueron sus luchas, que hoy siguen siendo motivos de lucha, sin ninguna solución. Vamos a estar en el hospital de Niño de San Justo, los pediatras están viviendo allí un drama enorme, ni que hablar la gente que no tiene, la posibilidad de ser atendido. Vamos a estar con la doctora Susana Berte, y vamos a estar también con la doctora Viviana Izaguirre, que es una médica que está haciendo una tarea fenomenal, a la manera de los médicos sin fronteras, llevando médicos a pareja recónditos de la Argentina, en donde claramente la salud nos llega, para mostrar en este contexto de comienzo, además de la campaña, cuáles son las deudas enormes que hay en la Argentina, de las cuales la política no se ocupa. Por eso nos ocupamos nosotros, con enorme atención y además perseverancia. Así que esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí en El Corresponsal, que comienza inmediatamente ya con el comentario editorial de la fecha. Bueno, se lanzan las campañas, mañana comienzan las campañas de cara a las PASO, y ustedes ya están viendo los spots publicitarios, oficialistas y opositores. Pero en el medio de todo esto está la realidad, que la representa lo que pasó ayer, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en varias zonas del país. La gente, la gente que menos tiene, no tuvo cómo viajar a sus trabajos. Por lo tanto, ahí hubo un daño muy fuerte, porque obviamente perdieron ellos los premios que se dan por presentismo y demás, y obviamente las empresas perdieron. Pero además, perdieron otros vinculados indirectamente, ¿no es cierto?, el que va a trabajar y a lo mejor consume algo de paso, y demás. Perdieron todos. En un conflicto que representa el modelo del país del kirchnerismo. Pocos conflictos como ese representan el modelo del país del kirchnerismo, que si no cambia la condena a la Argentina de fracaso. Pero esto ya no es ideológico, es fáctico. Es fáctico. Ustedes saben que el tema del transporte en la Argentina tuvo un funcionamiento más o menos bueno, en manos privadas, hasta la crisis del 2001-2002. Y allí entró, para paliar, para ver cómo a la gente se le ayudaba, entró el tema de los subsidios. Esto lo planeó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, donde había un subsidio, veía un negocio. Y el kirchnerismo tiene esa idea. Donde hay un subsidio, hay un negocio. Es decir, hay corrupción. Quiero explicarlo esto simplemente, lo más simplemente posible. El que mejor lo explica es Diego Cabot. Así que si después de esto que yo cuente quiere abundar más, lo va a encontrar en las redes. Porque este es un tema muy importante. Porque claramente había una necesidad de subsidiar a la gente, porque la gente estaba en una situación de ayuda de más. Y está bien cuando la gente necesita ayuda que se la subsidie. Pero entonces, ¿qué hizo el kirchnerismo? En vez de subsidiar a la gente, subsidió a las empresas. Y usted dirá, a lo mejor no surge claro el negocio, ¿no? Digo negociado. Pero se va a entender con el ejemplo. La gente tiene la sube. Y ahí se la podría directamente subsidiar a la gente, porque se subsidia a cada viaje que usted hace. No hay forma de engañarlo. Usted hace 10 viajes, el Estado subsidia 10 viajes. Usted hace 20 viajes, el Estado subsidia 20 viajes. Cuando se subsidia a las empresas, nadie sabe cuántos viajes hacen. ¿Quién controla? ¿Quién sabe? No. Por eso, usted sabe una de las cosas que pasaba. Y esto hay que decirlo, lo trató de delimitar Randazzo en su momento, ¿no? Muchas veces mucha gente decía, pero mirá vos micro funcionando con tanta frecuencia a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, a 4 de la mañana, donde no viajaba gente. Lo hacían en circular para cobrar el subsidio. Uno de los impulsores de esto fue Jaime. ¿Qué había acá? Un curro, es decir, un negociado. Porque muchos de los empresarios de colectivos, no todos, pero muchos, pagaban la comisión. Y el gobierno hacía caja. Bueno, mira, te voy a pagar 10.000 pesos de subsidios. Pero mirá que el valor de lo que subsidiamos realmente es 5.000. No importa. Yo ya lo sé. Vos te quedás con los 5.000 que te corresponden, los otros 5.000 son para mí. Ese es el mecanismo de corrupción que llevó a esta situación tremenda. Y que permitió a algunos empresarios, de la noche a la mañana, quedarse con 8 líneas, 10 líneas, 20 líneas, 30 líneas. Por eso usted ve a algunos grupos que dice, pero ¿cómo tiene 60 líneas? Bueno, es parte de todo este negociado que generó el kirchnerismo. Usted en el kirchnerismo, en cuanto toca un subsidio, toca un negociado. Toca plata que va para, entre comillas, la política. Digamos, ¿qué significa para la política? Para comprar voluntades y de paso para hacerse ricos. Kirchner decía, sin plata no puedo hacer política. Entonces Kirchner utilizaba todo este sistema para comprar voluntades y enriquecerse. Más claro agua. Claro, llegó un momento que con la inflación no hay subsidio que aguante. No hay subsidio que aguante. Y esto es lo que pasó. Por eso se llegó a este paro, después de muchas cosas. Pero ¿qué pasó con el paro? Quiero que prestemos atención en la dinámica del paro. El paro se levantó ayer a las 5 y media de la tarde. Pregunta. ¿Hubo algo diferente entre las 10 de la noche o las 8 de la noche del jueves en que se anunció el paro? Ayer, nada. Es decir, lo que ayer se propuso como solución, se pudo haber propuesto el jueves. Y se pudo haber evitado el perjuicio que se le hizo a la gente. Pero eso no le importó al gobierno. Tampoco le importó al ministro Massa. Casi como hubo necesidad de generar esta situación. ¿Sabe por qué? Porque se conocen todos. Esto que yo estoy diciendo, lo saben todos los que participan de ese mecanismo de negociado. Nadie lo va a denunciar, ¿no? ¿Cómo lo van a denunciar? Entonces, cuando Massa ayer decía, bueno, y los empresarios, extercionadores y demás. Es todo para la tribuna. Y ayer ocurrió, para que ustedes vean el manejo de campaña de todo esto, es importante prestar atención a la metodología de la solución. Apareció el ministro Massa, sentado en medio de los otros dos ministros, ninguno de los cuales hablaba, de empresarios a los cuales supuestamente amonestó, para él ser el artífice de la solución. Tanto es así, que en los comunicados que se hacían llegar desde la cercanía de Massa, se decían, Massa levantó el paro. Esto es lo que representa este gobierno. A este gobierno la gente no le interesa. La gente es un instrumento para permanecer en el poder y, entre otras cosas, para hacer campaña. Y cierro con esto. La oposición tiene una enorme responsabilidad en esta hora en la cual va a disputar estas cuotas de poder. Lo digo porque todo lo que viene haciendo hasta ahora con esta virulenta pelea entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tiene una alta cuota de irresponsabilidad. Sépanlo en estas horas tan dramáticas y decisivas que vive la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, estamos siguiendo con toda atención este terrible caso del femicidio de Cecilia Strizofsky que además desnuda, desnuda toda la trama de poder que se vive en el Chaco. Está allí Sergio Farella trabajando intensamente como cada uno de los integrantes de TN y Canal 13 que han venido cubriendo esto desde el comienzo. Sergio, ¿cómo estamos? ¡Bella noche! Hola Nelson, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Contanos las novedades que hay porque se vienen produciendo novedades día a día estás allí con uno de los fiscales pero es impresionante todo lo que ha venido ocurriendo en estos días. Sí, 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 seguramente Nelson y la semana entrante también hay mucho de expectativa a ver, hay peritajes importantes huesos que fueron encontrados ayer restos óseos no se saben si son de animales o de un cuerpo humano son similares a los encontrados ya hace un tiempo atrás que se verificó que son de humanos y están analizando y estos, esta semana se va a saber la procedencia es decir, son de un animal son de un cuerpo humano se encontraron en el río Tragadero el río que bordea el campo de la familia Sena campo donde según la hipótesis de la fiscalía a partir de la confesión de uno de los detenidos y por prueba que han producido se incineró el cuerpo para borrar todo tipo de rastro de un crimen cometido en la casa de la familia Sena y el otro son también manchas de sangre encontrados en esa vivienda particular la gendarmería la semana pasada confirmó efectivamente que son de sangre humana y esta semana se va a hacer, entiendo, el cotejo de ADN para saber si corresponde a Cecilia Trisovsky Perfecto, importante a la luz de lo que ha sido además este intercambio, intercambio esta emisión de cartas por parte de los Sena que marca un nivel de intención de manipular toda la escena judicial que es impresionante, Sergio Sí, son, tengo entendido Nelson más de 15 cartas los fiscales lo han incorporado al expediente es decir, hoy ya forma parte del expediente porque claro, ellos venían jugando las defensas digo, los imputados fuera del expediente las cartas, las versiones hubo un elemento que les jugó en contra a partir de esas cartas la primera tiene que ver con esa estrategia en común que iban a planificar con un solo abogado Ricardo Zuna, que era de César Sena en principio, después tomó las defensas de los papás y los fiscales allá lo apartaron de la defensa de Acuña ¿Por qué? Porque ella de alguna forma descargó la responsabilidad en su hijo y un abogado no puede en ninguna causa, no solamente en esta entregar a algunos para salvar a otros claro, claro efectivamente acá lo que se estaba viendo era que los padres quieren salirse de ese rol de imputados por homicidio que sostiene la fiscalía y de alguna forma admiten con ese de ¿por qué estamos presos por algo que hizo nuestro hijo? como sabiendo lo que hizo César queriendo ubicarse en esta figura del encubrimiento algo que los exime según el código penal que obviamente no castiga penalmente en este tipo de vínculo este tipo de vínculos al niño de padre e hijo ¿no, Nenzo? correcto es un punto, un detalle técnico muy importante es decir, cuando un padre o una madre encubre a su hijo eso no es penado como ocurriría con una persona ajena ¿no es cierto? sin ese vínculo que encubrir a otro es importante este dato que vos das, Sergio sí, sí, sí por eso están presos otras cuatro personas por encubrimiento no hay vínculo de sangre no guardan una relación de ese tipo pero para los papás no operan los fiscales dicen la mataron en un lugar y en una hora determinada y dan cuenta que en esa hora que son creo que 48 minutos estaban los tres en la casa pero además de eso le agregan de que fue un crimen premeditado con el famoso viaje a Ushuaia que Cecilia le dijo a su familia que le habían prometido desde la familia cena dijeron esa fue la carnada por la cual hacen llevarla a ella César a la casa de sus suegos porque la relación era muy mala no es que iba frecuentemente a compartir una cena o alguna reunión en esa casa está correcto bueno, estás ahí con el fiscal así que adelante con las preguntas Sergio que escuchamos sobre todo las tuyas que estás a la imagen de la que tengamos nosotros que vos estás con este detalle tan minucioso de la evolución del caso que sigue generando estrépito ¿no? Totalmente Nelson el fiscal Jorge Gómez uno de los fiscales del caso gracias por su tiempo lo primero que yo quería preguntarles esta semana van a estar planteando ante un juez que va a revisar un poco la investigación que ustedes han hecho la hipótesis de que fueron los tres al menos los dos padres y César quienes mataron a Cecilia sí, bueno la defensa en este caso se opusieron a nuestra el dictado a nuestra prisión preventiva entonces al oponerse el juez de garantías fija una audiencia que ya fue fijada los días 12 y 13 sería la semana que viene donde va a tener que resolver escuchando los argumentos tanto de la fiscalía la querella particular la querella que forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos y la defensa decidir en definitiva quién tiene razón respecto de esta resolución que hemos dado Doctor imagino que uno de los desafíos que ustedes tienen y lo siguen teniendo es el hecho de la no aparición de un cuerpo evidentemente pero eso no es impedimento por lo que han resuelto para avanzar con las acusaciones y llevarlos a juicio Sí, bueno nosotros insistimos por eso ayer se hizo otro rastrillaje para encontrar el cuerpo o restos del cuerpo de Cecilia pero más que nada por una cuestión humana de empatía con la familia de Cecilia con esa mamá con Gloria con su hermana con su abuela con los familiares en definitiva de ella porque el costumbre nuestra sobre todo en nuestro norte argentino es el rendir homenaje a nuestros antepasados a nuestros familiares fallecidos entonces tener la posibilidad para una madre para una hermana saber dónde está aunque sean los pocos restos de ese cuerpo es muy importante pero desde el punto de vista procesal nosotros si bien es cierto no deja de ser también importante pero no es indispensable nosotros tenemos antecedentes jurisprudenciales en nuestra provincia donde sin haber encontrado el cuerpo hubo personas condenadas y condenas firmes dictadas inclusive por nuestro Superior Tribunal de Justicia y es un caso llamado Mayra Benítez perdón y también tenemos un caso uno y varios casos a nivel nacional pero uno muy conocido que es el caso Lagostena entonces es importante pero no es indispensable porque la importancia radica en si uno pudiera tener un cuerpo como dicen los forenses los cuerpos hablan uno puede saber la data de la muerte cómo se produjo y demás pero en esta circunstancia si no lo logramos lo mismo estamos en condiciones de hacer una acusación sólida desde el punto de vista del equipo fiscal cual integra Nelson el doctor Gómez te está escuchando ¿qué tal doctor? muy buenas noches lo escuchamos con mucha atención ¿qué valor tienen estas cartas las que hemos conocido nosotros y las que ustedes tienen en su poder en las cuales por lo menos en la última claramente Marcela Acuña señala a su hijo como el culpable de este asesinato ¿están incorporadas en la causa? insisto ¿qué valor tienen? no, no están incorporadas en la causa tienen el valor que puede tener una declaración de imputado doctor lo que pasa que en toda declaración de imputado si bien es cierto la declaración de imputado tiene sus formalidades la persona que declara en este carácter no está obligada a decir la verdad la declaración de imputado es un medio de defensa no es un medio de prueba y en ese paralelismo digamos en esa declaración de imputado podemos hablar de la causa de la declaración de imputado de Obregón por ejemplo nosotros para darle validez a la declaración de alguna manera de Obregón tenemos que corroborar con otras pruebas objetivas y pruebas científicas para darle entidad y valía a sus declaraciones y esto si está pasando en el caso del señor Obregón no así en respecto de todas las cartas y declaraciones tanto de Marcela Acuña como del señor Emerenciano Sena doctor claramente lo que si evidencia en las cartas que se conocen las que tenemos nosotros es que hay toda una estrategia de los Sena para lograr la prisión domiciliaria y al hospital la huelga de hambre las enfermedades que padece Sena ustedes esto lo ven como algo factible más allá de los artilugios que están utilizando bueno en principio nosotros lo que tenemos que hacer como obligación legal es verificar todas estas versiones que nos dan y si en esa verificación de que si las cosas son así como la plantean por eso el señor Emerenciano de Sena tuvo un control por parte de médicos forenses pertenecientes pertenecientes a los ciudadanos Sergio estamos con algún problema de audio vamos a ver si lo podemos mejorar si para que lo escuchemos te escuchemos a vos y al fiscal con la claridad que merece y se hace necesario porque es muy importante todo lo que está diciendo tanto de un punto de vista técnico como de un punto de vista digamos de la comprensión para todos de este caso ante las actitudes que está teniendo la familia Sena claramente de primero señalar al hijo hacer esa escena como único autor del femicidio y después para ver cómo logran salir de la cárcel con lo que esto significaría así que estamos atentos Sergio a ver te seguimos escuchando y viendo adelante ahora sí adelante adelante perfecto sí a ver Nelson vos sabes que es muy importante lo que vos le has preguntado porque evidentemente además de esa maniobra de alguna forma ser beneficiados con una domiciliaria también me parece que va concadenado con cierta maniobra para tener esas reuniones en la cárcel lo han pedido madre e hijo justificando el vínculo en cuestión de un derecho humano pero públicamente su abogado sale y dice quiero que se junten para ver qué hacen en la causa para que se pongan de acuerdo y a ver qué declaran como si los detenidos por homicidio se tuvieran que poner de acuerdo adelante en la cárcel como para ver cómo sigue la causa hay un pedido incluso doctor de juntarse Merenciano y su mujer sí hay un pedido de cierto también había un pedido respecto de la de que pudieran entablar un diálogo juntarse César con su mamá con la señora Marcela Acuña lo cierto es que en esta se dio una situación particular nosotros cuando desde el equipo fiscal y desde cualquier fiscalía conforme al código procesal de nuestra provincia cuando hay intereses contrapuestos como los hay entendimos entre Marcela Acuña que de alguna manera acusa a su hijo como autor del hecho y el propio César en este caso tiene que cambiárselo de abogado no puede ser el mismo abogado y eso es lo que se hizo estamos con algún problema todavía con el micrófono vos te escuchamos bien a veces se corta lo del fiscal que es tan importante en lo que está diciendo es un testimonio muy importante de cara a lo que va a venir la próxima semana que hay una agenda muy movida ¿no es cierto? Sí Nelson el día bueno mañana va a haber una marcha que organiza Gloria la mamá de Cecilia desde justamente la puerta de la fiscalía por el centro de la ciudad y el día martes vuelve aquí a la ciudad de resistencia el doctor Burlando el abogado que patrocina justamente a la familia de Cecilia evidentemente genera más exposición así que va a ser una causa que va a seguir en el foco de atención y teniendo en cuenta que hay estos exámenes claves ¿no? la sangre hallada en la vivienda de Rosena los huesos también tengo entendido que hay cuatro teléfonos que ha aportado un testigo de identidad reservada porque ese es otro elemento llamativo ¿no? las defensas hasta de alguna forma desconocen que haya habido un asesinato pero algo evidentemente ocultaban la fogata con las pertenencias de Cecilia de la vivienda de ellos después los teléfonos que se deshicieron de sus propios teléfonos y ese lamentablemente contar con esa prueba es clave para la causa es decir va a ser una semana más que intensa Nelson en la investigación ¿no? desde el punto de vista de las pruebas antropológicas es decir la identificación de los restos para ver si los ADN coinciden o no con los de Cecilia Strizovsky que esto lleva tiempo ¿está determinada la fecha aproximada el tiempo el intervalo aproximado que va a llevar todo esto? Sergio el fiscal lo tiene ¿ya los fiscales lo tienen determinado? Sí tengo entendido que el equipo que está trabajando en Córdoba el lunes abren los sobres y tarda entre 4 y 5 semanas ¿no doctor? A ver si se escucha bien Nelson A ver si lo podemos escuchar una vez que una vez que una vez que se abren los sobres los cuales fueron resguardados convenientemente para evitar para conservar la cadena de custodia y que no sea digamos objetado por ninguna de las partes una vez que los abran van a demorar aproximadamente 4 semanas y esta demora se debe a la condición en la cual están estos huesos es decir incinerados las condiciones no son buenas porque si no si las condiciones hubieran sido otras o condiciones normales únicamente demoraría entre 4 o 5 días esta demora se debe a las condiciones en que se encuentran el material óseo que se llevó Doctor una de las cosas que llamó la atención no sé si a ustedes también es que después del primer rastrillaje hayan aparecido nuevos restos porque la pregunta para nosotros es ¿es confiable el digamos el personal que hace estos rastrillajes porque ha generado esta duda para ustedes esto también existe o no hay ningún tipo de duda en cuanto a la eficacia y confiabilidad del personal que está a cargo de estas tareas? Nosotros confiamos plenamente en el equipo de investigación que está haciendo la tarea esta diferencia se dio porque Nelson hay que tener en cuenta y a la audiencia también que esto es un río es un río tragadero entonces ¿qué se hizo? se hizo como una especie de dique para poder después sacar el agua y vaciar el río que se dio la posibilidad porque el río está muy bajo entonces se hizo eso en un sector y después por pedido concretamente de la querella particular se amplió la búsqueda y nosotros creo y a la luz de los resultados creo que con buen tino hemos hecho lugar a ese pedido y se volvió a encontrar restos que se van a determinar si son humanos primero en una primera instancia aquí en nuestro INSIF que es en el cuerpo de forenses de nuestra provincia y si es necesario se va a dar intervención también al equipo antropológico de la provincia de Córdoba pero lo cierto es que en el sector que se buscó se encontró después se amplió la búsqueda no es que se volvió a buscar en el mismo sector es muy importante esta aclaración técnica que está dando señor fiscal el perfil psicológico la pericia psicológica psiquiátrica de César Sena al margen de la de Marcela Cuñi y la de Merenciano Sena ¿está completa ya? No todavía no pero nosotros tenemos por obligación hacer cuando se trata de delitos violentos como estos hacer un análisis desde el punto de vista psiquiátrico forense para determinar si la persona que está imputada es capaz de es capaz si puede dirigir sus acciones fundamentalmente eso ¿no cierto? si es capaz de acción está claro esto junto con con la personalidad del responsable del sospechoso de este hecho atroz ¿ustedes en algún momento tuvieron algún atisbo de que la familia o de su defensa quisiera plantear este tema ¿no es cierto? alguna posible patología psiquiátrica de César Sena como un factor de inimputabilidad si lo hemos advertido que pusieron ya en este en boca de los abogados inclusive y en el expediente esta situación todavía no tan abiertamente pero uno puede vislumbrar una situación de esta pero independientemente de lo que pidan todo esto está sujeto a que se corrobore por supuesto con los médicos que pertenecen al Poder Judicial o el médico psiquiatra que pertenece al Poder Judicial concretamente o sea no es cuestión de como todas las cuestiones procesalmente no es cuestión de plantearla sino lo importante es corroborarla o no después uno de los hechos así como también quiero dejar aclarado así como si corresponde se hará lugar pero si no corresponde con seguridad que no se hará lugar correcto una de las informaciones que por lo menos acá llegó es que en las investigaciones habían aparecido más propiedades de los senas y demás que no se conocían ¿esto está corroborado señor fiscal? Mire nosotros en esa cuestión no estamos investigando eso le corresponde a la justicia federal en cabeza del doctor Patricio Sabadini el fiscal federal y sé que se está investigando pero únicamente lo sé a través de los medios de comunicación así que es una cuestión que no nos compete perfecto me permito preguntarte Sergio esto de lo que vos sepas en lo que se investiga paralelamente ¿está corroborado? sí han saltado una serie muchos vehículos y propiedades de la familia y hay una investigación por presunto lavado de dinero recordemos ese cúmulo de dinero en efectivo que se ha encontrado en el domicilio dio pie justamente a esto a que se empiece a investigar un poco bueno se ha conocido Nelson 141 millones han recibido merenciano o el movimiento que él lidera por parte del gobierno provincial es decir está todo siendo sujeto de investigación efectivamente le pregunto a Fiscal porque claramente se está en presencia de un grupo de un enorme poder político allí en Chaco esto les pesa les genera alguna dificultad presión extra limitación en cuanto al poder de la investigación de ustedes señor Fiscal no usted sabe que la verdad que no en todo momento el equipo fiscal se sintió muy apoyado tanto por la Procuración General como así también por el Superior Tribunal de Justicia como así también debo recalcar por el equipo de investigadores que se formó con la policía de la provincia y lógicamente también con el aporte que tuvimos importante de Gendarmería Nacional que lo tuvimos en todo momento todas las decisiones que se tomaron si bien es cierto no desconocemos quienes son los actores y el momento político en el cual se comenzó la investigación y está transcurriendo la verdad es que nunca hemos tenido ningún llamado para que se tomen decisiones en uno u otro sentido es más en mi caso particular hace 28 años que soy fiscal y durante estos años en el Chaco han pasado gobiernos distintos tintes políticos y nunca he recibido un llamado ni para beneficiar ni para perjudicar a nadie esto es importante porque una de las cosas que venimos recogiendo y vienen recogiendo nuestros periodistas desde allí ahora está Sergio Farela pero estuvo también Martín González estuvo Lorena Maciel es que estuvo Marcos Marroca estuvo también Juliana Salgueiro es que mucha gente mucha gente dice tener miedo de contar cosas que saben ¿no es cierto? eso es una cosa realmente muy impactante para recibirla tan directa y prolíficamente en cuanto a la cantidad de gente que te estará pasando Sergio como le pasó al resto de todo el equipo de TN que ha estado allí sí incluso el doctor puede dar fe tengo entendido porque hay gente que ha declarado con la identidad reservada es decir eso es un indicio de lo que está preguntando Nelson ¿no? sí sí seguro es una realidad pero desde ya nosotros en todo momento le dimos las garantías a todas las personas que incluso hasta los propios imputados que declararon en el caso del señor Obregón y en el caso de la señora Fabiana González todas las garantías necesarias para que lo hicieran digamos despojado de ese miedo incluso hemos de buena manera utilizado los medios para manifestar a todas las personas que hubieran tenido datos que se les iba a dar las garantías de protección necesaria si tuvieran que prestar declaración en uno u otro sentido no podemos desconocer que esto existe existió existe y puede seguir existiendo pero desde el equipo fiscal siempre lo dijimos le damos todas las garantías para las personas que se acerquen y presten su declaración testimonial señor fiscal qué tiempo entiende usted al decir usted el equipo que lo acompaña no es cierto y llevará la investigación del caso hasta que pueda ser elevado a juicio bueno yo creo que en función de lo que ya se incorporó las pruebas científicas que falta incorporar y si tenemos en cuenta que para una de las pruebas que es decir que son es importante al entender del equipo fiscal que integro que es el extraer muestras genéticas de los restos óseos que se llevaron a la provincia de Córdoba tenemos un mes yo creo que aproximadamente en dos meses dos meses y medio podríamos estar en función de cómo se vayan resolviendo las apelaciones y las oposiciones en condiciones de hacer el requerimiento de elevación a juicio que no es otra cosa una pieza procesal donde el fiscal manifiesta que esta causa en función de las pruebas que se incorporaron está en condiciones de que sea ventilada en un juicio oral y público que en este caso particular en función del tipo de delito de que se trata va a tener que ser en un juicio por jurado conforme la ley de nuestra provincia perfecto son tanto la información que va apareciendo y por supuesto el hecho de tener la oportunidad de tener sus respuestas que son precisas señor fiscal lo valoramos mucho hubo una prueba de luminol hecha sobre el auto no es cierto uno de los autos esto está concluido está terminado no esa no está no está no está no está terminada lo que sí hay algo importante entender del equipo fiscal que una prueba de luminol que hizo en la casa se hizo en la casa por parte de la casa de la familia Sena por parte de gendarmería que falta que ya se estableció que pertenece a una persona humana y que esa falta de terminar eso todavía no está el informe de si es compatible con el ADN de los familiares directos de Cecilia correcto es muy importante también lo que ustedes marcaron en la conferencia de prensa del viernes pasado cuando afirmaron claramente que los restos que se estaban investigando son restos óseos ¿no? ¿qué significaría para la causa? Sí, son restos óseos humanos ¿no? Sí, sí A esto me refiero ¿qué significaría para la causa? Humanos que pertenece a una persona Una persona adulta Que pertenecen a una persona adulta y que todos los huesos que se encontraron los fragmentos de huesos en realidad que todos esos fragmentos de restos óseos que se encontraron pertenecen a una única persona eso es muy importante también entonces si nosotros tenemos que Oregón nos indica dónde se quemó el cuerpo dónde tiraron los restos de huesos que después rompieron y nosotros vamos hacia ese lugar y encontramos restos óseos que después nos dicen que son humanos y tal cual se lo dije que pertenecen a una persona adulta y que pertenecen todos a una misma persona entonces todo se encamina a darle veracidad a los dichos de Obregón no como incorporación como elemento de prueba a su declaración de imputado sino de la otra prueba independiente que vamos logrando a partir de su declaración esto lo quería justo lo quería recalcar como como hecho ¿no es cierto? para reforzarlo es decir por eso decía significaría algo muy importante está confirmado que son restos óseos humanos adultos y pertenecen a una misma persona sin duda así es eso lo dijo el equipo antropológico que viajó para hacer este trabajo de la provincia de Córdoba perteneciente al superior tribunal de la provincia de Córdoba perfecto hay un tema obviamente muy importante porque si son los de Cecilia tienen un valor extraordinario ¿qué pasa si no son? ¿no es cierto? digamos como elemento porque una de las cosas que se va en el examen técnico entendemos va a hacer determinar la antigüedad de esos restos y el momento en el cual fueron incinerados aproximadamente si son es como usted dice es algo importante si no lo son si bien es cierto perdemos una prueba importante nosotros como equipo fiscal consideramos que los indicios con los que contamos que son unívocos y convergentes es decir que nos nos hacen que nos dirijamos seguros hacia un lugar y unidos esos indicios intercalados unidos relacionados nos permiten entendemos armar una un tejido de pruebas indiciarias que nos van a permitir sostener una acusación incluso le digo en un juicio por jurado perdón Nelson quiero sumar a tu pregunta porque que pasa en esa hipótesis de que son huesos humanos pero no de Cecilia y de otra persona también ustedes están obligados a investigar eso o a formar una causa por el hallazgo de un cuerpo humano en la casa de claro si se porque la cuestión aquí más importante es determinar si de esos huesos en base a la condición que se encuentra es decir calcinado se puede extraer material genético de poder extraerse material genético todo indicaría esto es que se trata de los huesos de Cecilia si no se tratarían de los huesos de Cecilia si habría que abrir otra investigación ha sido muy claro señor fiscal la última y por supuesto agradeciéndole y seguramente vamos a tener estos diálogos muy periódicamente por todo lo que va a hacer esta semana que viene la feria judicial va a indicar o va a marcar un alto en la investigación o no tengo por la información que tengo en la feria judicial este se quedarían a trabajar este son dos semanas en la primera semana seguramente va a estar trabajando la doctora Anelia Velázquez en el expediente y en la segunda semana el doctor Jorge Cáceres Olivera y por la información que tengo también informal pero de buena fuente digamos también seguiría trabajando el juez de garantía por cualquier eventualidad el juez de garantía el doctor Sandoval señor así que no va a haber un parate en función de la de la feria muy importante señor fiscal jorge jorge muchísimas gracias por esta declaración tan clara hemos querido declarar estos minutos para que usted con claridad pueda explicar el punto en el cual está y a vos también Sergio por el estupendo trabajo de siempre gracias Nelson gracias bueno se van a cumplir el 12 de julio 100 años del nacimiento de Favaloro el 30 de julio van a ser 23 años de su trágica muerte y representa Favaloro no solamente la tragedia de un hombre reconocido a nivel mundial que decidió venir a la Argentina y con aciertos y con errores luchó por un ideal y tiene este valor de paradoja porque vamos a ir al hospital de San Justo porque ahí están pasando cosas de las cuales Favaloro alertaba el hospital está sin pediatras en la guardia pediatras yendo seco una queja permanente y nadie les presta atención nadie les presta atención la tengo la doctora Sandra Berta doctora como le va sé que está ahí con colegas con personal del hospital buenas noches hola Nelson buenas noches y acá estamos todos los trabajadores del hospital muchas gracias por darnos este espacio bueno le pido que usted nos resuma en esto tenemos pocos minutos siempre son pocos los minutos que le damos pero quiero que usted le diga a la gente para que tenga idea de lo que está pasando y lo que ustedes están padeciendo ni que hablar de los pacientes lo que está está pasando es que la guardia del hospital está cerrada por falta de personal con que el hospital está funcionando con el 30% del personal que debería y con lo que ocurre es que los 500 niños que se atendían todos los días diariamente en la guardia de este hospital hoy no están teniendo atención eso es lo que nosotros estamos reclamando lo venimos denunciando desde hace más de 5 años con distintas iniciativas que surgen en el seno de los trabajadores del hospital denunciando que fruto de las malas condiciones salariales y laborales de las que somos víctimas el hospital estaba siendo víctima de un vaciamiento y que si no se intervenía de forma rápida y no se tomaban decisiones políticas que son las que hacen falta y no se dan soluciones íbamos a llegar a este punto nadie nos escuchó nadie nos dio una solución y estamos en el punto de hoy en donde ustedes van a poder ver en donde la guardia está cerrada no hay un solo médico atendiendo se fueron los enfermeros se fueron bioquímicos radiólogos o sea un hospital que es de tercer nivel que tiene todas las especialidades que atendía a niños con la patología de las más complejas hoy se está pagando y va rumbo a morirse y tener que cerrarse si no hay una decisión política y urgente para que esto no ocurra doctor es conmovedor escuchar lo que usted narra quiero decirle que la doctora es una médica muy bien formada muy bien formada médica del garra jano usted corríjame si me equivoco pero con antecedentes de primer nivel para que quiero reforzar la calidad que ella representa que por supuesto es representativa del todo el personal de ese hospital que estarían necesitando doctora para que esto pudiera tener una cierta normalidad y la gente la guardia funcionara lo que necesitamos es una respuesta política una decisión política en donde pongan la plata en donde tiene que estar que es en la salud pública en donde nos escuchen y nos den respuestas concretas de hecho escuchamos hoy en distintos medios en donde el intendente Fernando Espinosa sale a decir que nos dio un aumento del 116% nosotros publicamos en nuestras redes ese aumento que dice que es del 116% representa 5.000 pesos de aumento y un bono no contributivo de 20.000 pesos mi sueldo básico usted dijo yo estoy formada tengo formación en medicina 4 años de pediatría una jefatura de residentes dos años de medicina interna en el hospital Garrahan y mi sueldo básico es de 32.650 pesos sobre eso aplica el aumento del 15% que dice el intendente que es único e irrepetible en la historia de la nación y digo los sueldos de los profesionales es de los más altos dentro del hospital no hablemos de los sueldos de un enfermero de los administrativos del hospital del personal de maestranza del de limpieza digo acá los sueldos ni por las tapas alcanzan la canasta básica son sueldos de 85.000 pesos de 90.000 pesos de 65.000 pesos entonces lo que estamos pidiendo es eso una respuesta porque nuestra vocación no justifica nuestra esclavitud nosotros somos trabajadores tenemos familias que mantener padres que ayudar y necesitamos que nuestro trabajo valga nuestro esfuerzo ni su sueldo con toda la antigüedad y que nuestros pacientes vuelvan a tener donde atenderse ni su sueldo doctora con la antigüedad que tiene además cubre la canasta básica impresionante mi sueldo por 36 horas de guardia es de 220.000 pesos por mes y es de los sueldos más altos dentro del hospital doctora yo le agradezco acá está también la madre de un paciente la madre de un paciente para también poder dar el testimonio de la gente que es la que es la más perjudicada perfecto quiero decirles lo siguiente doctora y a la señora que la voy a escuchar por un minuto está trabajando todo el equipo después del corresponsal en el noticiero de Gustavo Otubio vamos a seguir con ustedes les quiero decir para toda la gente que está allí para que no se vayan porque los vamos a escuchar a todos ¿sí? ¿de acuerdo? sí, sí nos vamos a quedarnos les damos esta prioridad le mando un saludo a la mamá ya está Gustavo acá trabajando lo veo trabajar vamos a darle el espacio que merece y que necesita esta realidad dramática que ustedes están viviendo esta es la realidad que hoy se vive en San Justo en San Justo en La Matanza para que ustedes vean señora la escuchamos la escuchamos por favor un minuto adelante que la queremos escuchar la mamá de un paciente ¿sí? buenas noches bueno yo hace nueve años que estoy viniendo a este hospital y es una vergüenza como está ahora está cada vez peor hay menos personal de enfermería de médicos es un desastre la guardia está cerrada tratan de hacer todo lo posible los pocos médicos los pocos enfermeros que hay acá traten de auxiliar a los chicos como pueden porque los están atendiendo a los chicos y también estoy muy indignada porque la gente tiene que venir hoy hoy esta misma noche para mañana agarrar un número porque hay pocos números porque hay pocos médicos porque se están yendo todos a trabajar a otro lado y los chicos merecen ser atendidos acá yo no sé el señor Espinosa por qué no escucha a los médicos por qué no se acerca por qué no les da un aumento está haciendo un edificio de ahí para qué un edificio por qué no arregla adentro el hospital por qué no les da algo más a los médicos para que puedan trabajar para que pueda venir gente a trabajar a la guardia que se vuelva a abrir como estaba antes la verdad es una vergüenza como está el hospital no sé si no se da cuenta ese palo que está en la guardia a mí me da vergüenza señor sin duda me da vergüenza ver ese palo y jamás estuvo y ahora está y los chicos no pueden entrar ahí las urgencias se entran por el costado y los médicos tratan de resolver como pueden la situación ellos no están de paro lo que pasa es que no hay médicos porque no tienen respuesta del intendente claro hay pocos médicos y tratan de hacerlo todo lo posible ellos y enfermeros también pero es una vergüenza como están yo tengo mi hijo que es crónico disculpe paciente crónico si ellos llegan a cerrar acá ¿dónde voy a ir con mi hijo? porque los kilómetros no lo reciben porque acá hay terapia hay muchas cosas que ya de a poco se están cerrando porque se van los médicos porque no tienen una respuesta del intendente por favor le pido al intendente que se acerque que trate de solucionar el problema que se pueda volver a abrir la guardia que pueda venir a venir más médicos más enfermeros ayudar al hospital de Nío de San Justo por favor se lo pido le agradezco mucho la escuchamos con mucha atención doctora no se vayan porque vamos a seguir con ustedes escuchándolos esta es la realidad por eso por eso el editorial que estaba haciendo al principio del programa en cuanto a una disociación de la política con lo que le corresponde a este gobierno fundamentalmente pero también con lo general porque usted tampoco ve ahí a otros dirigentes políticos tampoco están llegando otros dirigentes políticos doctora José Aguirre ¿cómo le va? muy buenas noches buenas noches ¿cómo está Nelson? ahí está Jimena Jimena ¿cómo estás? buenas noches para vos ¿qué tal Nelson? ¿cómo estás? el gusto de saludarte bueno como bien la presentaste estoy con una médica cordobesa una médica que es representante de la fundación todos por todos y que la lucha día a día y que va a los lugares más vulnerables como lo hacía también René Favaloro ahora se cumple la semana que viene los 100 años del nacimiento de Favaloro y creo que tiene mucho en común y por eso te la voy a presentar ya la presentaste vos Nelson pero me parece que es muy importante hablar con Viviana Viviana gracias por atendernos es difícil llegar a las zonas vulnerables ser una médica en Argentina y una médica rural más que nada ¿no? contanos un poco tu experiencia sí la verdad que es bastante complejo llegar a lugares muy inhóspitos por caminos intransitables lugares que uno no conoce toma contacto previamente con algún agente sanitario pero así arrancamos siempre y es bastante complejo según la comunidad que visitamos sobre todo si son comunidades huichí uno de los inconvenientes que tenemos es el idioma es el poder entendernos y tratar de entender sus costumbres pero en sí es bastante complejo el trabajo ahora sí Nelson te está escuchando doctora un gusto de tenerla con nosotros porque además estamos conociendo su obra le agradezco mucho además a Luchi Bañez que me mandó de Canal 12 material de la cobertura de lo que ustedes hacen ahí en el Impenetrable y esto que usted además dice esta idea de convocar a médicos para que esto era algo que estaba en la idea de Favaloro para que vayan a estas zonas en donde si no es por la iniciativa propia no llega nadie para dar salud ¿no? Sí es así Nelson yo invito a los colegas porque creo que muchos de nosotros somos egresados de universidades nacionales en las cuales creo que en algún momento uno tiene que devolverle un poquito a la sociedad entonces yo vivo invitando a colegas como también a estudiantes de medicina que nos acompañen para visitar y poder ayudar en estas zonas vulnerables Qué impactante esto ¿no? porque lo que encuentran los médicos como van y sé que está teniendo buena convocatoria es un mundo muchas veces absolutamente diferente que por supuesto la experiencia médica en una ciudad además no da porque además es a veces inimaginable lo que uno encuentra en esos lugares tan dejados a la mano de Dios ¿no es cierto? Sí es cierto yo siempre le digo a los colegas pero sobre todo a los estudiantes cuando ellos muchas veces están preocupados y dicen ¿qué tenemos que saber? y yo le digo nada uno va con lo que sabe y vamos con nuestro estetocopio y nuestro tensiómetro y con muy pocas herramientas porque en general las comunidades que visitamos no hay luz y bueno no tienen agua tampoco entonces es aplicar realmente la medicina de lo que uno sabe y es el colaborarnos entre cada uno de los profesionales que vamos juntos con los estudiantes es trabajar realmente en equipo donde los higos quedan de lado los higos no existen y es el brindarnos todo para ellos no sin duda y además porque y esto me lo ha comentado algún colega en alguna experiencia ¿no? se encuentran con cosas que a lo mejor hoy ya no se estudian porque no están dentro de lo que es la modernidad y ahí están presentes producto del atraso lamentablemente ¿no? Sí seguimos encontrando Chagas que teóricamente es una enfermedad que está erradicada en nuestro país seguimos encontrando enfermedades infectocontagiosas bueno desnutrición a la orden del día pero sí es verdad problemas por la falta de agua muchas parasitosis teñas que uno yo personalmente las vi en los libros nunca las había visto y bueno y ahí uno las vuelve a ver hay cosas que como médico y después de muchos años quedaba en los libros en las anécdotas de algún final que uno preparaba intentaba imaginar cómo era y así las encontramos y nos quedamos sorprendidos Doctora tengo que ir a la pausa pero le dejo quiero que en la próxima sea usted al margen de esto que hace enunciativamente que le cuente a médicos jóvenes no tan jóvenes ¿por qué los convoca? ¿qué se van a encontrar? ¿qué vivencia médica van a tener allí? porque eso es algo muy importante en un minuto volvemos con ustedes estamos ahí con Jimena en Córdoba con la doctora Izaguirre que representa este ideal de Favalor y muchos otros médicos la necesidad de ir a aquellos lugares en donde el Estado la salud pública no está que en la Argentina son muchísimos lamentablemente ya volvemos bueno momento final del corresponsal que queremos dárselo a la doctora Ivana Viviana Izaguirre que está haciendo esta obra fantástica allí en el Chaco en otras zonas para que nos diga por qué quiere convocar a médicos y qué necesita sobre todo ¿no es cierto? de aporte para que pueda realizar su tarea que es equiparable a la que en el mundo hace una organización de tanto peso como Médicos Sin Frontera la escuchamos doctora es importante que los colegas se animen a salir de sus propias comodidades como alguna vez me animé yo porque es aplicar la medicina como la hemos estudiado sin verticalismo en forma horizontal trabajar en equipo dejando los egos de lado como dije hace un ratito y tratando todos juntos codo a codo salir adelante poderle generar a estas comunidades que están alejadas olvidadas poderle generar bienestar todos sabemos lo que hacemos ciencia lo que hacemos salud que la salud el estar sano es lo mejor que nos puede pasar entonces no nos cuesta nada por lo menos una vez al año si nos ponemos de acuerdo y vamos visitando diferentes comunidades clarísimo hay algo que necesiten que ustedes quieran que se les aporte doctora con mucho gusto en este minuto final la escuchamos yo lo que pido desde lo económico pueden entrar a la página de la fundación estamos en todas las redes sociales todo por todos ahí pueden ver y pueden aportar pero lo que realmente yo pido es dejar de ser egoístas pensar entre todos como podemos colaborar para nuestro propio país Argentina es su casa Nelson es mi casa es la de nuestros hijos y si no la cuidamos entre todos nadie va a venir a hacerlo en nuestro lugar entonces que es lo que pido como número uno eso salir de nuestros egoísmos dejar de criticar y que nos pongamos a trabajar todos todos juntos creo que es el camino que nos puede llevar a salir junto con nuestra querida Argentina doctora muchísimas gracias estamos poniendo en pantalla la dirección de la fundación la vamos a seguir acompañando y la felicitamos con gracias a usted con toda fuerza y admiración muchas gracias muchas gracias Nelson yo soy apenas la cara visible al lado mío hay un equipo impresionante de gente y de alumnos que están trabajando lo sabemos a todos ellos nuestro reconocimiento Jimena estupendo trabajo como siempre muchas gracias gracias Nelson un placer hasta luego muy bien ya está Gustavo Tubio con todo el equipo la veo ahí a Marina Fernández a Pablo Bonetto está Fernando también así que viene un noticiero muy intenso en donde además vamos a seguir ahí con la gente que está a las puertas del hospital de Pediatría de San Justo esperando que el intendente y las autoridades de la provincia se dignen pagarle lo que corresponde a los médicos que dan servicio aunque se hagan ahora como demagogia electoral si quieren pero atiendan a esa necesidad de la gente es una vergüenza lo que hacen y es una demostración de que la gente no les interesa nada esto es TN todos nosotros trabajando para todos ustedes buenas noches los espero el próximo sábado sigan aquí con Gustavo y su equipo y su equipo